En el siguiente video aprenderemos un método económico y eficaz para preparar yogur. El método es también muy seguro si tomamos las debidas precauciones. He publicado también un pequeño manual de apoyo para que conozcan un poco más del empleo adecuado de un calentador de agua. La idea principal es entender que para la elaboración del yogur es necesaria dos cosas. Primero, tener lactosa, es decir, tener un recipiente con leche. Y tener también una temperatura adecuada. En este caso, la temperatura adecuada debería ser entre 40 y 43 grados Celsius. Pueden haber pequeñas variaciones, pero es importante recordar que si la temperatura desciende a los 35 grados Celsius, la acción de los microorganismos o cepas de yogur se detiene y no se va a poder elaborar. Y por contra, si la temperatura llega a los 49 grados Celsius, el cultivo de yogur muere. Es importante recordar esto, porque va a ser primordial para poder elaborar correctamente el yogur. A continuación, presentaré los materiales que necesitaremos para elaborar yogur. Bien, aquí tenemos el termómetro, que tiene una escala de hasta 44 grados Celsius, creo aproximadamente, algo así. También tenemos el calentador de agua. En este caso, el que tenemos nosotros es de 30 watts. Bien, aquí tenemos una liga con una tela que nos va a servir para tapar el frasco de vidrio. Bueno, en estos frascos va a entrar la leche y con esa tela lo vamos a ajustar. Bueno, es recomendable siempre que las bacterias de yogur tengan un poco de oxígeno, por eso que utilizamos una tela. Bueno, también se puede elaborar yogur con una tapa de plástico en la parte superior, es decir, ajustando bien los frascos con su tapa. Pero en este caso, yo siempre hago con una tela. Y las recomendaciones generales, a menos que he leído, es que siempre debe haber un poco de oxígeno. Pero, si ustedes quieren probar, como les digo, también pueden usar frascos de vidrio con su tapa de plástico, cerrados, y también van a poder elaborar yogur. Yo lo he probado y también resulta. Bien, también vamos a necesitar un pequeño balde de plástico o un recipiente de plástico, que nos va a servir para alojar todo el agua. Y además, bueno, necesitaremos una cocina a gas, ¿no?, que nos permite calentar la leche y el agua. Y, ¿no?, una pequeña olla. De repente necesitaremos también algunas cucharas o vasos de vidrio. Utilizaremos una olla como esta para calentar el agua en la hornilla. Esta olla también nos servirá para calentar la leche. Bien, es importante que midamos siempre la temperatura, y que esta no sobrepase los 42 grados. Bueno, también es importante tomarse las precauciones, ¿no? En este caso, el termómetro no debería tocar las paredes de la olla cuando esta se esté calentando en el fuego, ya que podríamos obtener lecturas falsas. Bien, aquí ya hemos calentado el agua en la hornilla, ¿no? Para efectos prácticos, he tratado de resumir un poco esto. Y les estoy mostrando ahora el procedimiento que se debe hacer cuando ustedes tienen la olla en la hornilla, ¿no? Es decir, van a mover constantemente con una cuchara el agua para que la temperatura pueda distribuirse uniformemente. Y con el termómetro vamos a medir la temperatura en todo momento, para asegurarnos de que el agua llegue a los 42 grados Celsius. También, bueno, es importante decir que este procedimiento es rápido, no toma más de un minuto. Y así que no vale distraerse, ni contestar llamadas, ni salir a comprar, ni nada, ¿no? Uno tiene que enfocarse en este procedimiento de manera rápida. Bien, una vez que tengamos el agua caliente, lo vamos a poner dentro del balde de plástico, ¿no? Que en este caso ya lo tenemos aquí preparado. Bien, aquí ya procederemos, ¿no? A llenar la olla con la leche, la leche que está fría. Y la vamos a llevar también a la cocina, ¿no? A la estufa para que se caliente. Y el procedimiento será el mismo, ¿no? Que empleamos con el agua. Bien, aquí lo que estamos haciendo es repetir el procedimiento anterior. ¿No? Ya tenemos la leche caliente. Y, bueno, yo repito el procedimiento para que ustedes vean cómo se debe calentar, ¿no? Cuando está en la cocina de gas. Sí, debemos fijar bien que la temperatura llega a los 42 grados. Y una vez que obtenemos eso, apagamos la cocina y, ¿no? Y ya vamos a proceder a armar todo el sistema para elaborar yogur. Ya casi hemos terminado, ¿no? Falta lo más básico nada más. Bien, aquí ya tenemos la leche caliente. Y vamos a proceder a llenar los frascos de vidrio. Y hay que tratar de que... ...cada frasco albergue la misma cantidad de leche, ¿no? Bien, aquí obviamente tenemos que tener también cepas vivas de yogur. Para poder llenar en cada frasco. Como es la primera vez, vamos a utilizar una cucharada de cepas vivas en cada frasco. Ahora, ¿cómo los pueden conseguir? Pueden ir de repente a una tienda naturista donde vendan yogur natural. O también pueden probar con diversas marcas comerciales de yogur. Es importante que se fijen en la etiqueta, ¿no? Del... Del... ...frasco de yogur que diga... ...de repente... ...cepas vivas, ¿no? O yogur natural. Es importante recalcar esto porque... ...en algunos casos... ...bueno, hay determinadas empresas que fabrican yogur. Y ese yogur lo pasteurizan, ¿no? Es decir, lo hacen hervir. Y matan las cepas. Entonces, esos yogures no nos sirven para elaborar yogur. Claro, también son saludables para consumirlos. Pero no se pueden reutilizar. ¿No? Por eso es importante que siempre en cada... ...frasco de yogur que ustedes busquen... ...en las tiendas, en los otros comerciales... ...siempre se fijen que en la etiqueta diga algo como... ...cepas vivas, ¿no? Inclusive en algunas marcas... ...les ponen, ¿no? ...el nombre de... ...de las cepas de yogur que tienen, ¿no? ...en el frasco. Pueden probar así con varias marcas. Y seguramente van a poder encontrar una buena marca... ...que les va a satisfacer. Y si no fuese el caso... ...siempre pueden ir a una tienda naturista... ...y pedir yogur natural. Con una o dos cucharas... ...es más que suficiente para que ustedes hagan yogur por sí mismos. Bien. Aquí ya vamos a proceder a poner los cultivos de yogur... ...en cada frasco. Con una cuchara, como les dije anteriormente... ...es más que suficiente. ¿No? Una cuchara por frasco. Bueno, en este caso... ...bueno, por precaución... ...yo le pongo un poco más. Pero, como les dije, no es necesario, ¿no? Con una cuchara basta. También, si quieren, pueden remover un poco, ¿no? Ligeramente las cepas de yogur, ¿no? Para que se distribuyan en la leche. Y adicionalmente... Bueno, este es un consejo que yo no he probado... ...pero también he leído que se puede usar... ...una cuchara de leche en polvo. Y se le puede poner en cada frasco, ¿no? Dicen que con eso el yogur sale más cremoso. La verdad, nunca lo he probado, pero... ...se los digo como un tip, un consejo, ¿no? Porque de repente ustedes pueden usarlo cuando elaboren yogur. Es importante decir también... ...que como las bacterias de yogur se alimentan de lactosa... ...en este caso no nos va a servir leche de soya... ...o leches deslactosadas... ...o leches especiales, ¿no? A las que se les ha quitado la grasa... ...o que han sido sometidos a algún tipo de tratamiento especial, ¿no? ...debemos tratar de utilizar siempre leche... ...que se aproxime a la leche natural, ¿no? Bueno, esa es una aclaración muy importante... ...a la hora de elaborar yogur. Bueno, ahora no nos queda más que tapar, ¿no? Los frascos con la tela. Bueno, ustedes también si quieren pueden usar sus tapas de plástico... ...¿no? ...y tapar cada frasco. También les va a salir yogur, no hay problema por eso. Pero siempre a mí me gusta seguir las recomendaciones, ¿no? ...a otras personas... ...y ellos recomiendan... ...que se debe usar siempre un... ...una tela limpia, ¿no? ...para que haya más oxigenación en los frascos. Pero ambos métodos son... ...perfectamente válidos. Al menos para una escala pequeña les va a servir. Bien. Ahora procederemos a poner los frascos dentro del balde de plástico, ¿no? ...o el recipiente que ustedes utilicen. Y vamos a tratar de montar un pequeño sistema de aislamiento térmico. Bueno, en realidad esto no es un aislamiento real, ¿no? Porque siempre va a haber fugas de temperatura. Pero al menos... ...el balde plástico... ...nos va a servir, ¿no? ...para mantener una temperatura adecuada, ¿no? ...sobre todo si ponemos una tela en la parte superior, ¿no? ...del balde. Vamos a poner también, ¿no? ...el... ...este... ...el calentador de agua, ¿no? ...de 30 watts. Lo ponemos... ...de la manera descrita, ¿no? Que siempre el calentador... ...esté sumergido en el agua. Esto es muy importante recordarlo. Siempre debe estar sumergido en el agua el calentador. Le ponemos un pequeño gancho de repente. Para ajustar bien el cable, ¿no? Y accidentalmente nadie lo jale. Nadie lo saque. Y... Adicionalmente podemos poner un termómetro en el otro lado del balde. Para de vez en cuando medir la temperatura, ¿no? Y asegurarnos de que... ...se da una temperatura óptima. Y... ...ponemos... ...la tela encima. Si ustedes viven en una zona que es muy fría... ...de repente... ...de repente... ...pueden utilizar una bolsa de plástico... ...y forrar todo el balde con plástico. ¿No? Y asegurarse de que el calor no se... ...salga con facilidad. Y... Bueno, si ustedes viven en una zona que es muy caliente... ...muy cálida... ...de repente un calentador de 30 watts no les va a servir... ...porque va a calentar demasiado el agua y la leche. Pueden optar por un calentador de 20 watts... ...de 25 de repente, ¿no? Como les dije anteriormente... ...la temperatura no debe sobrepasar los 49 grados Celsius. Aunque se recomienda siempre... ...una temperatura entre 41 y 43 grados Celsius. Dicho todo esto, lo único que nos queda es... ...agarrar todo este balde y enchufarlo a la pared. Ese es un método muy seguro, ¿no? Difícilmente van a tener un accidente o... ...electrocusión de repente o algo parecido, ¿no? Ya que estos calentadores de agua generalmente se utilizan en los acuarios, ¿no? La gente que maneja acuarios, los niños que a veces tienen sus acuarios... ...usan estos calentadores de agua. Y en realidad son herramientas muy seguras... ...y se saben utilizar de manera adecuada. Obviamente esos calentadores no son juguetes, ¿no? Si los tiran al piso o tienen un animal, una mascota... ...que accidentemente lo bota al piso y se rompe... ...esos calentadores ya no sirven. Hay que desecharlos adecuadamente... ...y reemplazarlos por otros nuevos, ¿no? Aproximadamente un calentador de agua de esta característica... ...debe estar 3 dólares americanos, ¿no? En equivalencia en cada país. Así que si accidentalmente se les rompe uno de los calentadores... ...los pueden desechar y comprar otros, ¿no? El único riesgo que podría haber sería cuál... ...bueno, de repente un cortocircuito, ¿no? Que el calentador se rompa y ustedes sin darse cuenta lo metan sumergido al agua... ...puede provocar un pequeño cortocircuito, ¿no? ...o algo así. Pero para eso siempre es importante que ustedes revisen, ¿no? El calentador antes de sumergirlo, ¿no? Que esté bien, que no esté roto o rajado... ...y que lo cuiden, ¿no? Como la herramienta que es. Y bien, si quieren revisar la temperatura... ...una vez que haya pasado el adecuado tiempo... ...por ejemplo... ...tres horas, cuatro horas... ...eh, previamente siempre se debe... ...desconectar el calentador, ¿no? Lo desconectan de la toma de corriente eléctrica... ...y recién pueden... ...revisar la temperatura, ¿no? Bien, aquí ya hemos terminado... ...y como pueden ver... ...ya han pasado las tres horas que les dije... ...procederemos a desenchufar el calentador de agua... ...eh, dejaremos que esté unos 15 minutos desenchufado... ...y una vez que haya pasado este tiempo... ...procederemos a... ...sacar los frascos de vidrio con el yogur adentro... ...de preferencia sería bueno que dejen sumergido el calentador de agua un tiempo en el agua... ...eh, valga la redundancia... ...esto para que... ...el calentador se vaya enfriando con la temperatura del ambiente y... ...no exista riesgo de que se vaya a quebrar o romper, ¿no? ...lo dejaremos así unos 10 o 15 minutos más... ...hasta que se enfríe el calentador, ¿no? ...dentro del recipiente con agua... ...los frascos ya los podemos sacar inmediatamente, ¿no?... ...eh, si revisamos bien... ...el yogur se ha reproducido... ...no, las cepas... ...han fermentado el yogur... ...y este ya está listo para llevarlo al refrigerador... ...eh, es importante, ¿no?, que... ...cuando quieran conservar esto... ...eh, siempre lo tengan cerrado, ¿no?, con una tapa... ...en este caso con las tapas de plástico... ...y... ...también deben tenerlo refrigerado, ¿no?... ...lo recomendable es... ...que el tiempo de elaboración de yogur sea de... ...aproximadamente tres horas... ...de repente puede ser un poco más... ...más hasta cuatro horas... ...cuatro horas y media... ...eh, pero si nos pasamos demasiado... ...y, por ejemplo, le dejamos el yogur caliente unas seis horas... ...lo que va a pasar es que ese yogur va a ser muy ácido... ...¿no?, entonces, siempre es bueno... ...tomar en cuenta que demasiado tiempo de... ...del cultivo activo... ...puede ser que el yogur sea demasiado ácido... ...¿no?... ...eh, con tres horas... ...hasta cuatro horas máximo es suficiente para elaborar yogur... ...ese es un consejo que les doy... ...bien, con esto finalizamos el video... ...sobre cómo elaborar yogur por nosotros mismos... ...quizás ha sido un poco extenso... ...pero he tenido la... ...intención de ser específico... ...de dar recomendaciones de seguridad... ...de especificar también... ...los puntos más importantes... ...sobre la elaboración del yogur... ...las temperaturas límite... ...las temperaturas promedio... ...eh... ...espero que el video les haya... ...enseñado algo nuevo... ...si les ha parecido un buen video... ...o un mal video... ...pueden hacer sus comentarios... ...sus preguntas... ...alguna sugerencia de repente... ...siempre... ...las recomendaciones o sugerencias... ...son bienvenidas... ...es... ...pero también los invito... ...a que se suscriban al canal... ...y... ...sin más que decirles... ...me despido y... ...les agradezco por ver este video... ...que tú...